Escuche, ¿por qué los protestantes se molestan cuando yo les digo la verdad? Galatas 4, 14. 16. 14, perdón, 16. Me echo pues, vuestro enemigo. De corazón a corazón. Querido hermano separado. Repítalo, Luis. Me echo pues, vuestro enemigo. Señor, ¿me considera tu enemigo? ¿Me he convertido en tu enemigo? Dime por qué. ¿Qué cosa mala le he hecho? ¿En qué te he ofendido? Respóndeme. Jamás los he insultado, jamás los insultaré. Solo le diré la verdad. ¿En qué te he ofendido? Repítalo, Luis. Me echo pues, vuestro enemigo. ¿Me consideran su enemigo? Dale. Por decirles la verdad. Les pido perdón. Les pido perdón. De rodillas. Les pido perdón, hermanos separados. Porque a causa de decirles la verdad, he pasado a ser su enemigo. Perdóneme. Pero de aquí para allá, hay un amor tan grande que me mueve a decirles la verdad. Que a lo largo de 500 años, nadie se lo ha dicho por miedo, por pena. O por un falso ecumenismo. Y Dios me ha enviado como sacerdote suyo, a proclamar, como mandó a los apóstoles. Vayan y prediquen el Evangelio a toda criatura. Ahí están metidos ustedes. El que crea se salvará. Y el que se resista a creer, será condenado. Mi amor me mueve, mi amor me mueve a predicarles la verdad. Ya sé, ya sé que se molestan. Ya lo sé. Perdóneme. Pero tengo que cumplir con mi trabajo. Y miren como San Juan en el capítulo. Primera de San Juan. Tercera de San Juan. A ver. Tercera de San Juan. Capítulo 1. Tercera de San Juan, capítulo 1 y siguiente. ¿Cómo dice San Juan? De la Reina Valera, aunque le quitaron sabiduría. El anciano. El anciano. El presbítero. Presbítero. El anciano era el presbítero, el dirigente de la comunidad. El encargado de la iglesia. El pastor de la iglesia. El líder de la iglesia. ¿Cómo no sé qué nombre le puedo poner para que ustedes me entiendan? Ese que Dios puso al frente de la iglesia. El anciano. El presbítero. Y yo hoy soy presbítero como San Juan. Presbítero. El anciano. El presbítero. El anciano Agallo. El amado. ¿Cómo llama Agallo? El amado. ¿Cómo llama Agallo? El amado. El amado. ¿Lo ama o no lo ama? Ahora vean ustedes cuando uno ama a una persona. ¿Le dice o no le dice la verdad? ¿Lo invita a decir la verdad o no lo invita a la verdad? San Juan dice Agallo el amado. Pues si lo ama, tendrá que decirle la verdad. Cuando uno ama, dice la verdad, aunque le duela. Y porque amo a los protestantes, les digo la verdad, aunque le duela. Y les pido perdón. El anciano Agallo el amado. El anciano Agallo el amado. ¿A quien amo en la verdad? ¿A quien amo? Mire, no dice a quien amo porque siento mariposas aquí cuando lo veo. No. No. ¿Cómo dice? ¿A quien amo? En la verdad. Observe cómo une el amor con la... No podemos separar el amor con la verdad. El que ama dice la verdad. Y si usted le dice la verdad a alguien, es porque lo ama. El anciano Agallo el amado. ¿Otra vez? El anciano Agallo el amado. ¿A quien amo en la verdad? ¿A quien amo? No en la mentira. Los protestantes aman en la mentira. Los católicos tenemos que amar. En la verdad. Porque los amo, les digo la verdad. ¿A quien amo en la verdad? Amado. Amado. ¿Cuántas veces va la palabra amor o amado? Tres. Amado. Yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas. Que sea prosperado en todas las cosas. Lupita, ayúdame para ver qué es lo que más quiere él de todas las cosas. Y que tengas salud. Salud. Así como prospera tu alma. Así como prospera tu alma. Pues mucho me regocijé. Pues mucho me regocijé. Cuando vinieron los hermanos. Cuando vinieron los hermanos. Y dieron testimonio de tu verdad. Y dieron testimonio. Dieron testimonio de tu verdad. Miren como dice San Juan. Que él se regocija al ver cómo aquellos dieron testimonio de que Gallo estaba en la... Mantenía y enseñaba la... La verdad. Siga. Testimonio de tu verdad. Dieron... De cómo andas en la verdad. De cómo andas... En la verdad. De cómo andas... En la verdad. De cómo andas... La verdad. Y lo amas porque andas en la verdad. Siga. No tengo yo mayor gozo... Que... No tengo yo mayor gozo... Que este... Que este. ¿Cuál? Lupita. El oír que mis hijos... El oír que mis hijos... Andan en la verdad. Andan en la verdad. Ese es el gozo que me llevaré el día en que me muera. Un día me voy a morir. Pero me voy a morir con el gozo que nadie me lo podrá quitar. De que ustedes, por haber oído la palabra de Dios... Van a permanecer en la verdad. Y no se van a dejar engañar por los protestantes. Como muchos católicos... Por no conocer la verdad... Se han salido. Mi gozo... Más grande... Es saber... Que los católicos... Se mantienen... En la verdad. Y por eso... Desgastaré mi vida... Por enseñarles la verdad. Y por eso... Trabajaré... Para atraer a los protestantes a la verdad. Aunque les duela. Porque duele. Dijo alguien... Que fácil es engañar a una persona. Pero que difícil es... Después que esa persona ha sido engañada... Hacerle ver la verdad. Que difícil. Que fácil es engañar. Pero que difícil... Es demostrarle que ha sido... Engañado. Engañado. Vaya, dígale usted a la vecina... Mire... Dígale una mentira. Mire... Acabo de pasar por el trabajo... Donde estaba su esposo. Allá estaba... Con Petronila. Miren... Estos ojos... Que se te van a tragar la tierra. Lo vieron. Dígale esa mentira. ¿Eh? Y al... Y al... Al rato... Después... Al otro día... Vaya y dígale... Mire... Mire... Doña Panfila... Era una mentira. Mmm... Yo... Yo solamente quería echarle una broma. Mmm... Eso le va a quedar dando vueltas. Y va a decir... No... Se arrepintió. Después que me dijo la verdad... Se arrepintió. Después de esto se arrepintió. ¿Por qué es más fácil engañar? Que hacerle ver que ha sido... Engañado. ¿Por qué cuesta tanto que un protestante... Con capítulos... Y versículos... De la Reina Valera...